Bien, señoras y señores, vamos al teatro. Fabio Camino está con nosotros aquí. Fabio trae una historia que él dice es increíble. Así dice, dice la gente. Inimaginable. ¿Cómo está? Gracias por venir. Muy bien, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, siempre quise una pileta. Así es, siempre la quise. ¿Para tirarse la pileta? Toda la vida. Me parece que es algo que nos puede identificar a todos. ¿Quién no quiso una pileta alguna vez en la vida? El tema es cuando uno la tiene, a veces de marzo a noviembre, es un hueco sucio que tenés en tu casa. Que hay que cuidar, que hay que mantener, que hay que limpiar, claro. Y siempre que hice una pileta es eso, es el testimonio de un actor que cuenta como un sueño que él consideró tener en algún momento, después al hacerlo práctico, resulta que, claro, el sueño no es tan fácil de cumplir. Todo sueño tiene su costo para pagar, obviamente, cada sueño es así. Entonces la reflexión es como uno debería ir, deberíamos ir reconstruyendo los sueños día a día, como en el amor, te diría. Recalculando. Recalculando. Todos los días decir, bueno, quiero esto, lo emprendo, lo busco, y al otro día a lo mejor uno, cuando está más cerca, a lo mejor es todo un espejismo. Claro, y el sueño va siempre de la mano del trabajo, ¿no? Absolutamente. Porque es muy fácil soñar. Absolutamente. Delirar, pensar, desear, querer. Pero hay que ponerse en acción, ¿no? Hay que ponerse en acción. Y bueno, esto es biográfica la obra. Yo hace 10 años me fui a Buenos Aires con un sueño ahí de muy chico, que era triunfar en las marquesinas de calle Corrientes, como todo actor, me parece que es algo general. Me cayó con su bolsito, mirando los edificios. Una mano atrás y otra adelante directamente. Estudié allá, migresé de Luna, de la Universidad Nacional de las Artes. Hoy soy licenciado en actuación y así volví a Córdoba, estoy acá dando clases. Y bueno, con este unipersonal que fue mi tesis en su momento. ¿Y cómo fue esta transición, no? De decir, bueno, estoy en Buenos Aires y ahora tengo que volver a Córdoba. Es decir, yo quería quedarme acá, pero las circunstancias me traen de nuevo. Fue una decisión. Fue algo, tengo 30 años, ahora 90, y hay algo que tiene que ver con la calidad de vida que uno elige. Y hoy elijo Córdoba para vivir. ¿Y por qué decís calidad de vida? La calidad de vida en Buenos Aires a veces tiene un ritmo que si uno no está dispuesto a montar ese caballo, uno se queda atrás. Ese es el tema que tengo toda mi familia. Y además que estoy trabajando, a veces voy y vengo por cuestiones de trabajo y realmente estamos muy cerca. Es posible instalarse en Córdoba y viajar a Buenos Aires y volver. Claro, está en la facilidad. Bueno, contando un poquito más sobre la obra, un poco sobre el hilo conductor, con qué tropiezos podés encontrar vos. Y quizás poniéndose en tu lugar a aquel espectador, ¿no? Claro. La obra es biográfica, como les dije. Empieza con este actor cordobés que viaja a Buenos Aires y empieza a atravesar ciertas peripecias. Hay, si te diría cuál es el motor que lleva la obra, es la idea del fracaso. Ah, la idea del fracaso. La idea del fracaso, que me parece que cualquier persona se puede enfrentar a esa idea. Y he tomado todas esas experiencias de fracaso, que no han sido únicamente fracaso, obviamente. A veces la gente ve la obra y dice, pero me gustó de manos de Eugenio Soto, que es un director muy importante en Buenos Aires, que le interesó demostrar solo esa voz. De un actor que se enfrenta a peripecias, como decirte, laburar en una animación infantil, tener que en algún momento ser Barney, estar dentro de un muñeco. En verano con 40 grados. En verano con 40 grados, totalmente. ¿A partir de qué género la estás abordando? A partir del humor, de la comedia, del drama. Estar adentro del Barney es un drama. Es un drama, pero bueno, es muy humorístico para la gente. Ese es el tema, ese tipo de humor que para el que lo está viviendo a lo mejor no es tan divertido, pero el que lo ve, es muy gracioso ver quién no le ha pasado en un cumpleaños, en una animación, que los niños le pegan a Barney. Ah, sí. Y es muy gracioso. Bueno, bueno, bueno. Barney que genera. Con ese color genera una especie de ira. Genera ira en los chicos. Bueno, el Barney genera ira. Ahora, ¿qué generas vos en escena? Porque seguramente esta historia de sueños es una historia común a todos. Totalmente. En tu caso era puntualmente la actuación. Pero ¿quiénes no tenemos un sueño? ¿Quiénes no peleamos por ese sueño? Seguramente genera empatía. Absolutamente. Identificación, totalmente. Con cualquier persona. Es algo, la lucha por los sueños es algo general. Por ejemplo, a veces siempre los espectadores me dicen, termina la obra y me dicen, seguí luchando por tus sueños porque se quedan medio mal. Yo termino la obra como en una catarsis. Haciendo un exorcismo en escena. Y me dicen, seguí luchando por tus sueños. Y yo le digo, la verdad es que si algo aprendí es que esto que te decía, los sueños hay que renovarlos día a día. Yo ya no tengo sueños eternos de por vida, sino que día a día los voy recalculando. Y uno puede hacer siempre que hice una pileta de cualquier cosa. De la conducción, en su caso. Siempre que hice algo grande. Siempre a dónde uno aspira llegar. Claro, muchas veces uno piensa o espera lo grande y se olvida de lo que va viviendo, ¿no? De ese camino. Del día a día, exactamente. Y camino, no hay camino, no sé si camino al andar, hago mención a mi apellido. Si lo dice camino, claro. Y ese es el principio de esta obra, el germen. De decir, claro, mientras tanto, yo aprendí todo lo que hoy me llevan a hacer este unipersonal, no con la técnica de licenciado en actuación, sino con este actor que atravesó animaciones infantiles, que trabajó en la calle, que trabajó a la gorra. No, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Estudiamos la teoría en cualquier facultad, en cualquier casa de altos estudios. Y la práctica, tenemos un día en teoría y la práctica... La práctica es la vida. Uno termina en el periodismo y querés entrar a un medio de comunicación. Y no, hay veces que... Tienes que tener el teléfono en todos los medios primero. Primero sos telefonista, en nuestro caso. ¿O no, Hernán? Sí, sí, sí. Y psicólogo, muchas veces. Y psicólogo. Es la persona que llaman por teléfono. Hay profesionales que están muchos años encerrados en una universidad y con el título y de repente, claro, llega el momento de ponerlo en práctica y si uno no tiene un bagaje paralelo a la universidad, quedás como sin herramientas. Y aquí te ha tocado hacer, estamos viendo un raconto ahí de imágenes de nuestro LED acá atrás. Hemos visto que están haciendo publicidades. Claro. ¿Qué están? ¿Animando fiestas? Última vez, ahora en Córdoba, hace un año que volví, justo en septiembre del año pasado volví y está por estrenarse en Córdoba una película que hice, ahora me estoy dedicando mucho al audiovisual, por suerte, porque es mi pileta hoy en día. Mi pileta hoy en día es meterme en el cine y una película que se llama Paraíso de Pablo Falán ya se estrenó en Buenos Aires, se estrenó en México, estuvo por una muestra en México, hace dos días fue la última muestra en Acapulco. Y bueno, qué positivo pensabas, ¿no? Siempre que hiciste una pileta y pese a las circunstancias seguís apostando por la actuación, ¿no? Porque hay mucha gente que abandona el sueño, ¿no? No, no, para nada. Ante tantas palias decís, basta, esto no es para mí. Solo que uno cambie el eje, ¿viste? Ya lo que uno pensaba en la popularidad, a lo mejor de Calle Corrientes, hoy mi pileta es a lo mejor un reconocimiento de que alguien me diga, sos buen actor, y esa es mi pileta y no pretendo nada más que eso. Claro. Y poder vivir, obviamente, lo que uno hace, que ese también es una pileta muy grande para un artista. ¿Hacés interacción con el público en ese caso? Siempre, por supuesto. Cuando haces un unipersonal te das cuenta de que no te queda otra. De que si no tenés un ida y vuelta con el público, realmente estás solo. Si no, te tenés que tener sí o sí un otro para tener un ida y vuelta. Una referencia también. Una referencia, claro. Si no, le soltás la mano, te quedás solo y perdés la función, porque la gente sale sin conectar con vos, sin conectar con tu vida. Fabio, ¿cómo es la movida del teatro en Córdoba? Porque hay muchísimas propuestas de todos los gustos, de todos los géneros, en los espacios convencionales, no convencionales. ¿Cómo es el público de Córdoba para vos? El público cordobés es particular, es un público que recién ahora siento yo que está entrando, así como ahora decimos voy el fin de semana a ver una película en el cine, recién ahora siento que el público cordobés se está como animando a decir dentro de las actividades, aunque sea una vez al mes, o tengo un amigo, tengo un familiar, algún familiar lejano que hace teatro, se está como animando, sin ser un público frecuente, a visitar las salas, hay un montón de salas en Córdoba hoy en día, realmente eso también. Claro, pero sin el público esas salas. Pero sin el público esas salas. No funciona, porque muchas veces vienen artistas. No está el público, no está en las salas. Claro, es verdad, a veces vienen artistas renombrados de Buenos Aires, agotan entradas, y mi pregunta es, ¿qué pasa con lo que se genera en Córdoba, que es de lunes a lunes? Totalmente. ¿Sabes? Hay algo muy concreto que siempre yo me pregunto, que es, uno como actor también tiene que rever su posición, hay que salir a buscar también al público, hay que entusiasmarlo, hay que enamorarlo, hay que seducirlo, porque una vez me pasó, te cuento una anécdota, saliendo de una sala de teatro vacía, crucé la San Martín, y había 40, no, 40 personas alrededor de los chicos que hacen teatro callejero, en la plaza, 40, 50 personas alrededor de ellos, y te aseguro que esa persona que estaba trabajando en la plaza, vivía y mantiene a su familia de lo que sacaba en la gorra, y el actor que estaba en la sala tiene que trabajar de mozo seis días a la semana para poder hacer su función en él, y yo me pregunto, eso me genera a mí una reflexión, me genera, ¿qué está pasando? Si realmente no hay público o realmente hay que tomar medidas a nivel, como actor, como hacedor del teatro, para ir a cautivar ese público y poder traerlo. O sea, buscarlo. Buscarlo. el teatro interactivo tiene una gran cabida entre la gente. Sí, totalmente. Totalmente. Se entusiasma mucho. Se entusiasma, hay algo que pierde solemnidad, que uno puede entrar a una función tomando una cerveza, que uno puede opinar, de repente, claro, se genera una charla que salen opiniones, salen... A veces también eran las piñas, también. A veces, no sé si tanto, tiene que ser algo malo. Lo positivo es que el público de Córdoba opte por las producciones de Córdoba y se encuentre con un lindo texto, una buena actuación, profesionalismo, porque también sucede lo opuesto, ¿no? Vos decís, bueno, voy a apostar por esto y la historia no cierra por ningún lado ni poniéndole toda la creatividad del mundo. El actor... Un ida y vuelta. Horroroso. Es decir, hay que ponerle profesionalismo también. Siempre, siempre. Es que es como todas las áreas, puede haber un riesgo en esa cuestión, pero yo como actor, por ejemplo, me enfrento como espectador, me enfrento a que cosas también no me gusten y a que yo vaya a ver un espectáculo que, bueno, diga, en ese lugar también está donde uno entrena, uno ya sabe, uno ya va buscando... la creatividad, la cuestión del gusto siempre está. Sí, siempre. Por ejemplo, Fabio Camino, te puede gustar o no, pero el flaco estudió, el flaco es licenciado y demás. Claro. La entrega y el profesionalismo es una cosa, el gusto va por otro lado, me parece. Por supuesto. Es así. Es así. Bueno, adelante con la... Tengo de pelear, tengo de polemizar, tirame una bomba. Sí, sí, sí. Fabio, acompáñame. No, no, no. Yo tengo una bomba para tirarte, que hay que una a una... Ya, adelante. En Buenos Aires, yo tengo algo que... Mientras venía caminando el programa, vivo a Casa y Cuadra. Decía, ¿qué puedo decir a ver si me piden algo por el estilo? Y siempre en Buenos Aires, viste que está el clásico de que las personas en Buenos Aires decimos, ¿por qué contratan a porteños para ser personajes de cordobeses? Y encima lo hacen mal. Encima lo hacen mal. ¿Por qué? Yo viví 10 años allá diciendo, soy cordobés, me gusta el vino y las cosas. Claro, y tengo el acento autóctono. Claro, y tengo el acento posta. No hay forma de que le erre. Y siempre, siempre criticando eso. Vengo a Córdoba, hace un año, como les digo, ¿y qué pasa? Hay producciones que cobran subsidios estatales para fomentar el cine, por ejemplo, cordobés, ¿y qué hacen? Contratan figuras porteñas. ¿Por qué? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos cansamos, nos llenamos la boca de hablar de Buenos Aires que no contratan cordobeses si ni siquiera nosotros mismos, como cordobeses, destinamos esa plata que ingresa a través del Estado. Bueno, es excelente la autocrítica, ¿no? La reflexión. Me lo hago, me lo reflexiono yo. cuando hay posibilidades de contratar al mano de obra de Córdoba, no se hace. No se hace. ¿Por qué será? ¿Por una cuestión marquetinera? Tal vez la figura nacional impacta más. Pero una cuestión marquetinera te acepto a nivel privado, pero cuando tenés un subsidio del Estado para fomentar la actividad cordobesa, es otra cosa. Claro. Si es privado, te lo acepto, hace lo que quieras con tu plata, pero si estamos pagando todo por... ¿Y eso se hace mucho? Mucho, sí. ¿Y a veces se hacen de cordobeses? No quiero dar nombres y apellos. La primera figura, el actor principal, no es de Córdoba. Y el relleno... Las chicas que limpian, los chicos que limpian. No, dijiste vos, yo no dije nada. Lo puse a pensar. Lo dijiste vos, Te puse a pensar. Claro. Los actores de reporte son de Córdoba. Es tremendo, es muy fuerte. Es triste. Sí, sí, es triste. Por eso me parece que el cambio viene desde acá. Y yo vengo a Córdoba a eso, a exportar nuestro teatro, a llevar a Buenos Aires y a todo el país las producciones nuestras, no a comprar derechos, a comprar, a traer producciones de allá, sino desde acá también tenemos un teatro realmente de muy buena calidad. Tenemos tres universidades, tenemos la Universidad Nacional de las Artes, la Roberto Arias, el Jolil Iguá, que forman actores y escritores, músicos. Sí, impresionante. Impresionante. Y se compran derechos para hacer obras acá con derechos de afuera. que es plata que uno paga para que se la lleve otro. Y por otro lado es un paso que hay que dar. Es un paso que hay que dar. Es el camino más fácil, ¿no? Porque compras la obra que ya funciona y demás. Totalmente. Pero es lo mismo que poner a esta hora en el aire el Chavo del Ocho y pagar los derechos y no dar trabajo a la gente de acá que estamos... No des ideas. No hay que venir una vez más fácil. Pablo, caminos, señores, con ustedes. ¿Pabio? Ahí es día del amigo. Pablo, recuérdanos, por favor. de 16, de 16, Recuérdanos a las 21 horas en Espacio Urda, 9 de julio, 739. Domingo, 21 horas, ¿eh? Así es, los esperamos a todos. Bueno, siempre que es una pileta, ch. Ch.